¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro bloque de tecnología. Me acompaña hoy un viejo amigo, y viejo es la palabra exacta, Alberto Coco Solanas. Con Alberto tenemos unos largos años, prácticamente ya tenemos 17 años, y también andamos juntos por la vida y con la informática siempre, ¿no es así Coco? Así es. Me has acompañado, yo te he acompañado a vos en todos los emprendimientos que anduvimos desde Pirelli, desde la vieja Pirelli de los años 60. Exactamente, siguiendo tus pasos Carlos. Anduvimos siempre de la mano, viejo. Bueno, con 55 años con Coco ahora estamos compartiendo, ustedes saben que yo presido en este momento en la Capital Federal el Consejo Profesional en Ciencias Informáticas, y mi amigo, mi amigo Coco, preside el Tribunal Arbitral, que básicamente en los consejos profesionales se encarga, como ustedes se imaginan, de las problemáticas éticas. Entonces uno de los temas que solemos a veces discutir, hoy compartimos un almuerzo y hablábamos de esto precisamente, el tema ético en la informática se vuelve continuamente un problema de difícil tratamiento, porque en todo caso, bueno, yo suelo decir que a lo largo de estos 50 años que hemos compartido con la informática, bueno, hemos visto muchos casos de falta de ética en la profesión. Bueno, ahí diste en la tecla del punto más conflictivo. En realidad, desde el Tribunal Arbitral estoy cómodo, porque hasta el día de hoy no tenemos la ley, y el Tribunal Arbitral va a funcionar cuando la ley matricule al profesional que se dedique a esta actividad, y por ende, exista la posibilidad de suspender una matrícula, de habilitar una nueva matrícula, y en función al comportamiento ético en la profesión del profesional. Así que tenemos tiempo y hemos encontrado muchísimos detalles interesantes de lo que tiene que hacer el Tribunal Arbitral y lo que debe ser el código de ética para el profesional que trabaja en la capital federal. Es un tema extenso, no creo que valga la pena profundizarlo, pero sí, tiene muchísimas connotaciones. Una tan solo para dar un detalle, hace muchos años que no se aplica aquello que aprendimos en la facultad de diseñar sistemas de contingencia que tengan en cuenta a la gente. Así es como nosotros sentimos que a veces un banco nos dice no tenemos sistemas y por ende no podemos cumplir con los requerimientos. Esto no debería existir. El que diseñó el sistema debería haber pensado en cuáles son los motivos o los conflictos que deben ser solucionados de otra manera el día que esos conflictos suceden. Bueno, esta es una de las tareas que tiene este tribunal. Y menudo lío en que nos hemos metido también, ¿no? Sí, sí, por supuesto. De resolver. La capital va a tener seguramente su ley, si Dios quiere, la legislatura porteña, como lo tienen otras provincias, la provincia de Córdoba, la provincia de Mendoza, Corrientes, Misiones. Hay varias provincias, hay nueve provincias que ya tienen su ley y estamos esperando por la legislación en la capital federal. Y yo creo que en ese momento, va a ser este año, si Dios quiere, vas a tener mucho trabajo. Va a ser este año. Sí, sí, exactamente. Recién hablabas de muchos años. Y muchos años significan todos los años que... Cuando hablamos de Pirelli, de los Pirelli de los 60, cuando Pirelli... Hoy es una empresa importante, pero en aquel momento era una gran empresa. ¿Vos te acordás que 17.000 artículos varios en goma? No existía el poliuretano, el polietileno en aquellos años. No, era la época que fabricaba las zapatillas. Exactamente, las galochas. Claro, claro. Eso hizo de que nosotros estuviéramos acostumbrados a esos megacentros, centros amplios como este estudio, con aire acondicionado, equipos de poca memoria en sí, pero de gran porte. 16.000... 16K, ¿no? 16K. 16K. Ahora, hoy hablamos de mega, de terabytes y demás, y los chicos se llenan la boca muchas veces de lo que significa... ¿Cómo ha sido el traspaso de la informática en tu visión desde aquellos años nuestros, cuando estábamos en la primerísima, primera ola, hasta esta ola de que estamos haciendo y educando a los chicos en la universidad, en programas para que puedan programar los móviles, como se llama ahora, las handesco, las maquinitas, los celulares? Sí, sí, me hubieras avisado que me ibas a hacer esta pregunta para encontrar verdaderamente los hitos del cual creo que la aparición de una terminal fue uno de los hitos fundamentales. Hasta ese momento, la computación era papel impreso. Se transmitía la información con papel impreso y se ingresaba la información a través de tarjetas perforadas. La terminal creó la posibilidad de que un usuario pudiera preguntar en el momento que quisiera, en el momento adecuado, la información que necesitaba. Creo que esto generó el gran cambio. De ahí en más, el hecho de tener una terminal, hoy la tenemos en un celular, siguió siendo una evolución de esta idea de la terminal. Ese me parece que es el punto central, que ha de haber sucedido allá por el ochenta y pico. Cuando hablamos de los años para atrás, a veces tenemos muchas cosas. A mí, digamos, tengo un montón de preguntas, pero, digamos, más que nada yo sé que a vos te gusta hablar del estado actual. Entonces, como el tiempo también me corre, y como tengo una última pregunta, ¿por qué me dijiste hace un rato, antes de empezar el programa, pero en realidad lo que a mí me interesa es el hoy? Porque hablamos del pasado como si nosotros lo hubiera, como realmente lo recorrimos. Pero en el fondo, vos me decías, pero me interesa lo que hago hoy. No me interesa. Lo otro es la gloria pasada. Está en nuestra naturaleza. Cuando hablamos del pasado, por ahí me cuesta darme cuenta de las cosas que hemos hecho y regocijarme con estas cosas. Y entonces hablamos del sistema de programación de producción, que ideamos. Pero en realidad el interés del día a día, por qué me levanto y por qué sigo entusiasmado con esto, es por el hoy. Hoy, hoy, hoy tenemos que ver las nuevas cosas que aparecen. La comprendemos cómo vino a aparecer, porque evolucionó de esta forma y esto es lo que nos mantiene con alegría en esta actividad, el hoy. Coco, la próxima vez vamos a hablar de esas actividades del hoy. ¿Te parece? Me parece bárbaro. Gracias por venir. Al contrario. Gracias a vos. Seguimos.